Quiero darles las gracias, personal, a este muchacho que montó el evento este, este evento, un espectáculo con tantos artistas, tantos artistas nacionales, internacionales, al término Roberto Ayón, Roberto Ayón, está por ahí el aplauso que se oiga para Roberto Ayón, seguro un empresario muy joven que va a seguir trayendo muchos espectáculos de este magnitud, seguro. Tiene que estar cortando plata por ahí. O no se ve, si no se ve el empresario, están contando plata. Esa es. Tengo una canción nueva que les voy a mostrar. ¿La quieren escuchar? No, 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 es que yo no los veo por la maldita luz. ¿La quieren escuchar? Y si no les gusta, lo aplauden. No, pero hago un favor, todos los que tengan celulares, graben, graben, graben. Esta canción nueva, nuevecita, grabenla, grabenla, antes de que saquen la radio, por favor. Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo, solo te empeñas en lastimarme en los sentimientos y en tu castigo. No se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te dan las ganas. Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario. Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario. Tú eres la ley, yo sigo siendo tu bien esclavo. Señora ley, oiga, señora ley, mire, señora ley, aquí está, señora ley, mi gente. Señora ley. Un, dos, cuatro. Y tú eres la ley, a mí me llaman, ti ha dicho que salen. No tengo tantas apesas. ¿Qué es la ley, a móvil, a mí me levantarme, teaching que te wais,глийó, a mí me llaman el presidiario. mintiendo por lo que digo, solo te enseñas a lastimarme en los sentimientos y en tu castigo. Mucha vida es lo que me ha pasado por no comprender y resolver ese problema como a mi me llaman el preci diario, eres el rey, tu sigo siendo tu bien esclavo, oiga señora ley, mire señora ley, atienda señora ley, señora ley, voy a señora ley, mire señora ley, atienda señora ley, mi gente, señora ley, go! Y usted dice que me quiere, y a ti no me quiere a nadie, porque me castiga señora ley, y usted dice que yo nunca le hice de guío, porque me castiga señora ley, y a ti me tiene usted cumpliendo gallo, porque me castiga señora ley, no me castiguen más no me hagan sufrir, porque me castiga señora ley, porque de esa manera no se puede vivir, porque me castiga señora ley, porque me castiga señora ley, porque me castiga señora ley, y a ti no me quiero a nadie. Trompeta, por los monitores, ahora sí. Trompeta, por los atoms, por los monitores, entonces el rey, T state, gal緣, aeriavar, y a tienda Yo sé que soy inocente Porque me casiga, señora de Mi llena fue la jugada Porque me castiga, señora de Enciéndeme las luces Porque me castiga, señora de Enciéndeme las luces, quiero ver al público cantando Porque me castiga Más duro que aquí no se ve nada Y estamos grabando en vivo Y en un anterio escondido Un presidiario gritaba ¿Por qué estoy aquí metido? Si yo nunca le he hecho nada Yo sé que soy inocente Mi llena fue la jugada ¡Chimbo! 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 Así no se quiere nadie